Dieron esa demostración de lo que yo quería, que como comunidades manejaran un proceso en una mesa de concertación que se diera a esa altura. Nosotros las comunidades afro tenemos que sabernos expresar. Y cuando tenemos autoridades y estamos en un escenario, el hecho de que gritemos o ciferemos al tiempo, eso no es lo que va a buscar la solución. Mire que hoy todo el mundo se pronunció pausadamente, puntualmente y se llegó a un consenso. Yo espero que la próxima semana se dé el comité local de Playa, se autorice el piloto de apertura de Playa Blanca y que el viernes el señor alcalde pueda estar despidiendo el decreto y empecemos operación el día sábado. ¿Ya? Entonces el lunes vamos a esa nueva mesa de concertación, flexibilicemos ciertas cosas. Hoy ustedes se llevan una información, hay unos puntos que como dijo la doctora María Claudia, que es una persona que yo la admiro porque me ha tocado luchar para reactivar toda la economía del distrito. Hay un semáforo, hay un semáforo, entonces miremos qué está en verde, qué está en amarillo, qué está en rojo y qué es lo que nos permite la normatividad vigente flexibilizar. Pero, ¿cuál es el objetivo que tenemos que hacer? Aprovechar este papayazo de la apertura. Luego revisamos en las demás mesas que se den en los siguientes tiempos todos los aspectos de fondo que yo le decía a él que eran ocho pero que hay más. Y hoy se nos volvió a recargar el doctor Múnera, el señor procurador, y que no podemos nosotros obviar que existen esos temas que tarde o temprano tenemos que tocar. En diferentes escenarios pero que tarde o temprano tenemos que tocar. Entonces, creo que hoy ustedes se llevan unas herramientas y un mensaje para trabajar con sus comunidades para que la otra semana tengamos ya una decisión de voto y que el viernes pueda darse ese decreto con parte del señor rescate para el piloto de apertura. Entonces, tengo que ser claro, si no sale a través de un decreto, no se puede dar la apertura. Entonces, tenemos que el lunes concretar eso, que el señor secretario de planeación cita al Comité Local de Playa el miércoles por tarde para que el jueves esté jurídica ese planteamiento que se den al Comité Local de Playa para que el viernes, el señor alcalde pueda aplicar ese decreto. Ese es el norte que tenemos de aquí en adelante. Entonces, a debatir en sus comunidades para que el lunes lleguemos concretos y en el lazo de, yo creo que de una hora, definamos el tema para llevarle eso al Comité Local de Playa. Entonces, muchas gracias. Disfrutemos de este espacio que nos ha colaborado el señor Hernando, que ha sido un aliado, un mediador entre todas las partes, un amigo. Muchas gracias. Ok. Una última cosita, una última cosita. Ya que estamos a acabar, como dice, aprovechando el momento de regresencia y calor, hay un tema que por primera vez, por primera vez que estoy con la gente de Santana, con la gente de Santana, veo una estructura, una organización, que sirve mucho para adaptar la claridad en que una cosa es el proyecto hotelero, otra cosa son los intereses como ustedes, como trabajadores de la playa, como dependientes. Cuando yo siempre, siempre, además, con el Euterio, sacamos proyectos, en todas partes del mundo va ligado. El proyecto hotelero va con el turismo comunitario, va con la inversión, porque eso es un componente del turismo. Allá no somos enemigos del proyecto hotelero, se necesita proyecto hotelero, pero no puede ser por encima de los derechos de las personas que tienen un trabajo, un interés colectivo y una comunidad que vive de eso. Y hay ofertas y hay propuestas que podemos nosotros hacer a las entidades. Venga, nosotros estamos aquí, somos aquí, hemos costado. Jurídicamente, ustedes son los que han hecho comercialmente esa playa. Y pueden ser un componente del proyecto hotelero. Y esos beneficios para todo el mundo. Entonces, Perú se trabaja como con las personas ya orientadas, un norte, hacer un trabajo conjunto con las autoridades a solucionar los problemas, pero con soluciones diables. Gracias, don Armando.